Música Salgo con una cuarenta Importante gerrenta Quemando las 4 y 20 Free pa' las prisiones, elda La baby que eres y el ato No quieres saber de renta Maldito con mi bando Como el combo de los setenta Una cuarenta Importantes R y entran quemando las 4 y 20 Free pa' la prisión en celda la baby Quiere y el ato no quiere saber de renta Maldito con mi bando como el combo de los 70 Oye Dani parame la pista que venimos de la Yungar Pa' sonar en todas las poblaciones Tenemos peine 30 y peine caracoles Con puros ladrones controlando los sectores No me hablen de millones que la han traficado al mundo entero Y yo ando con puros menores adentro de la Land Rover Esto easy baby baila en el club Aquí son crazy si damos la luz Tenemos UCI pa' volarte los huesos No me hablen de amigo pa' murió solo en la cruz Y yo me esforcé para lograrlo Existe amigo pero me mando Ahora estamos sonando en el canto Y quedas loco porque la bandera, la bandera Son fanzine el mami Si explotó esto es crazy Pobre hermano nazi Dispuesto para dispararte esto no está fácil Money, 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 monica Te volamos en la 200 ladrones prendan un bate Bajamos del oriente pa' que los giles rescaten La cuarenta en la cintura con skin, nena, aguante Tenemos una con tambor y los feines son de dos Mi gorro primera clase en fa 7.2 Máscara shipeta full Fumando un gorila glue Como Farru pa' las nenas que quieren un creepy cool Volando en la panoramia en el asiento 240 Una mami por si salta a reclamarte Se reventa, le borramos la cara por si lo intentan Y traten de bajar pa'ca porque mi combo a ti te la pintas en mi sienta Nos ponemos la máscara y salimos al caserío No me hablen de la falta que ando con hermanos míos Te la da y te trafican, te aquí puro ladrones vivos Hablame así de nuevo y te dejo sudando frío Estamos con una cuarenta Importante se revientan quemando las 4.20 Free pa' las prisiones celda La baby quiere hielo, no quiere saber te renta Maldito con mi bando, como en los combos los 70 Una cuarenta Importante se revientan quemando las 4.20 Free pa' las prisiones celda La baby quiere hielo, no quiere saber te renta Maldito con mi bando, como en los combos los 70 Andamos en mascarao Fumando marihuana con tres putas a mi lado Tú se hablaste de nosotros, te dejamos embarrao No quieren ver abajo, pero puta cajamos del oriente Pa' que se orienten Estamos en el caser con lo mismo de siempre Para nadie sin patete Puro, puro, puro feo Bendición pa' mi fate, lo somos todos delincuentes Mejor ni traten Activa aquí puro armonicate Arriba la X5, full cuero, venda los pate No dimas material pa' que después usted nos rescate Cargamos el armamento, está listo para el combate Salud Una cuarenta Importante Esta quemando La 4.20 Free pa' las prisiones La baby No quiere saber Mi maldito con mi bando Por el combo de los Una cuarenta Importante Esta quemando La 4.20 Free pa' las prisiones Celda La baby quiere hielo, no quiere saber de renta Maldito con mi bando, como el combo de los 70 Canta Que con una porcura de inaco Acérdico Y armando Son de donde lo pide Que me la danzar Rico, oye la canzar Dindo Na Na Vada En el mundo De que estoy dirigiendo la venda Maldito Estamos ahí que los giles nada